Hola amiga, buenas tardes, perdón, estoy vendiendo... No, gracias, no me interesa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pero aunque la moleste, mire, estoy vendiendo este abanico, no sé si pudiera ayudarme con algo. No, ahorita no, no tengo nada. Mire, lo que pasa es que no he comido nada, de verdad, no sé si tuviera algo con qué apoyarme. ¿Y cuánto lo estás vendiendo? Pues unos 20 pesitos. Y para comer hoy. Tengo 10, no sé si 10 te sirva. ¿10? Ah, sí, si pudieras ayudarme con eso, la verdad es que sí. Me ayuda bastante. Sí, está bien. ¡Oye, oye, oye, espera! Espera, no los vamos a alcanzar. Oye, espera, espera, no los vamos a alcanzar corriendo. Mira, vienen en moto. Ah, perdón, ¿te encuentras bien? Primeramente. Sí, pero es que traía todo el dinero. Traía la receta. Es que yo quiero comprar unas medicinas. Yo lo conozco, yo, acompáñame, por favor. ¿Lo conoces? Sí, yo lo conozco. ¿De verdad? Pues vamos, ¿sabes dónde vive? Sí, allá adelante, para dónde iba. A ver, vamos a buscarla. Mira, ahí es. ¿Ahí es? Ahí está la moto, mira. ¿Sí la alcanzas a ver? Oh, sí, se alcanza, se alcanza a ver ahí. Ni modo. A ver, vamos. Doña Leti. Hola, ¿cómo estás, mi hija? Pues mal, oiga, me da mucha pena, pero... Pues el Paco. No, pero voy a enterar. Pues el Paco. El Paco me acaba de quitar mis cosas. ¿Paco, Paquito, mi Paquito? Ya sabe que es como es y ya sabe que con nosotros no, pero yo creo que no me reconoció. Paquito. Paco. Ven, hijo. Y se quedó con mi cartera, ¿verdad? Y creo que agarró cosas de él. Sí. No, no, vamos a hablar con él, pero no, no, con qué, Paco. Pero dígale algo. Es que traigo ahí mis cosas, traigo la receta de mi mamá. A ver, Paco, ve si está buscando. ¿Dónde? ¿Qué pasó con usted? Che, Paco. Chingas. ¿Nada? ¿De qué? Pues qué pasó, dice que le quitaste sus cosas. No te hagas, Paco. No, ¿cuál es cosa? Ahorita pasaste en la moto. ¿Es cierto lo que está diciendo? Traía mi cartera, Paco. A ver, Paco, ¿qué pasó? ¿Por qué conduce? Si la conocemos desde que está chiquita. Nomás quiero mi cartera, por favor, señora Leti, dígale. Paco, ¿qué pasó? ¿Te sigues contando con este muchacho? No te hagas venía en la moto. ¿Te sigues contando con Juan? Pues es que... Es que él te lleva menos cosas. Yo te he dicho, no sé hacer eso. ¿Por qué estás haciendo eso? Perdón. No, ¿por qué lo hiciste? Pues es que... No, pero te traen las cosas la dulce. Te traen las cosas la dulce. Yo nomás quiero mi cartera, Paco. Ya, yo no le digo a nadie. Rápido. Rápido, rápido. Ay, Leti, qué pena. Ahorita voy a hablar con él. ¿Qué traía? ¿Nada más fue la cartera? Sí, nada más eso. Y él traía otro. Traía otro. Un abanico. Un abanico. Ahorita se lo regresa. ¿Cómo está tu mamá? Se anda bien mala. No le quieren dar cita. No le quieren dar cita. A ver, ven, regreses mis cosas. ¿Era esto? Sí. A ver, este es un abanico, creo. Sí, gracias. A ver, Paco, regresate, por favor. Ven a pedirle disculpas a ver. No, ven a pedirle disculpas. Mira, rápido. Mira, disculpas. ¿Qué estás haciendo? Perdón, Dulce. Pues ya no lo hagas. No está bien. No sabes las necesidades de la gente, Paco. No se vale. No se vale, Paco. No, no, no. Ya no te enseñé eso. A ver, ya vámonos. Ahorita voy a hablar con la hija. Sí, salúrame mucho a tu mamá. Ándele. Sí, vamos a sentarnos. Vamos a calmarnos un poquito. Sí, porque quiero revisar las cosas porque me di mucho coraje. Pues es que como si no tuviera tanto dinero, la verdad es que... Sí, claro, sí. No, mira, vamos a sentarnos. Aquí me parece hay una banquita. Pues mira, vamos a sentarnos mientras y ya un poco más calmados. Y a ti también te quitaron tus cosas, ¿verdad? Pues mi abanico. Mi abanico que estaba vendiendo. Ay, y ya ni te... Lo recuperamos. Ya ni te pude ayudar, perdóname. No, no pasa nada. Pero es que... Ay, sí está. ¿Tienes tu receta? Sí. Es que estaba bien preocupada porque si no es otra vez ir a la consulta y que nos vuelvan a dar. Ay, no, ya no tengo dinero. Sí, está muy complicado. ¿Y qué es lo que le pasa a tu mamá? Pues es que anda mala de las piernas. Ya tiene mucho. Ok. Que empezó con un problema en sus piernas y... Y pues ya dejó caminar de la nada. Y pues le dijeron que... Que pues es de la circulación y la tienen que... Que operar. Pero... Pues no tenemos seguro. Pues nunca... No tenemos dinero, pues. Nada más somos mi mamá y yo. Y... Pues estaba mi hermano, pero... Ya ni nos ayudan ni nada. ¿Tu hermano ya no vive con ustedes? Pues es que... Haz de cuenta que cuando mi mamá se puso bien mala, Él dijo que se iba a ir a Estados Unidos pues para ver si ella podía como encontrar algo, Mandarnos dinero, ver si pues a ella la podían atender o algo. Pero pues ya se fue, ya no nos contestó nunca, o sea, ya se desentendió y como que... Pues no sé, como que se ha ido que tiene familia, no sé. Empezando el año, él decidió irse y... Y pues supuestamente sí pasó para allá, porque ya desde que dijo que se iba a ir, o sea... Eso es lo que nosotros creemos, que anda allá. Sí. Quién sabe, la verdad, no sé, ya no nos contestó, ya perdimos contacto con él y aparte pues mi mamá también... Pues, ¿sabes? Bien preocupada por él y no creas, pues a veces yo siento feo porque... Pues porque ella está enferma y no tendría que estar preocupándose por esas cosas, entonces... Sí. Pues yo trato, ¿sabes? De ayudarle, como de trabajar, de hacer... De hecho, empezando el año pues me tuve que salir de la escuela y yo estaba estudiando y eso porque pues mi mamá se ha esforzado muchísimo en... En darnos algo, ¿no? A mi hermano y a mí, pero pues a veces no se puede, o sea, pues ve con la gente, ¿no? Con la que estamos y yo entiendo, yo entiendo que a veces la situación está difícil, pues simplemente yo ahorita tengo que trabajar, por ejemplo, vendo en las mañanas, vendo jugos, vendo lonches y a veces en las noches me voy a trabajar ahí en la fondita donde mi mamá trabajaba porque ella trabajaba en una fondita donde vendían pozole. Ah, muy bien, sí. Pero pues desde ahora que ya no puede caminar, pues a veces me hablan para ayudarles cuando se les junta, pues en temporadas, ¿no? Ok, ok. Y este, pues ya es un dinerito, es un dinerito extra, pero pues yo a veces... No sé, ¿sabes? O sea, yo a veces quisiera como ayudarla más, como... Pues es bien desesperante, uno se siente solo y... Y no sé, o sea, sí entiendo que la cosa está difícil, pero pues salen con estas cosas, a mí a veces me da miedo pues traer dinero o salir o cualquier cosa porque pues yo lo necesito para mi mamá, yo lo quiero para sus cosas, para que se atienda, para que ella esté bien, porque si no, ¿yo qué voy a hacer sola? Sí, claro, está muy difícil y pues más en tu situación que necesitas el dinero para que alguien más llegue a agarrarlo así de fácil. Y no son formas de... No, pues a mí me enseñaron a trabajar, ¿sabes? O sea... Claro. Hacer las cosas honestas y pues es educación, no sé, o sea, pero pues hay gente que quiere todo fácil y pues las cosas no están fáciles para nadie, ¿sabes? Sí, claro, está difícil. Y da coraje, pues da coraje porque uno se esfuerza y se levanta temprano y trabaja y pues tiene sus cosas, o sea, el que sabe, o sea, el que sabe si mi mamá estaba o no estaba enferma y... Y no saben lo que te pueden afectar, no es para mí, ¿sabes? O sea, el dinero no es para mí, es para ella, yo todo lo que gano es para ella, yo para qué lo quiero. Yo quiero que ella ya esté bien, yo ya quiero poder como regresar pues a la escuela y poder hacer mis cosas como antes, pero pues nosotras no podemos, ¿sabes? Sí, está difícil. Está muy difícil. ¿Y qué estabas estudiando? Yo estaba estudiando, pues quería entrar, la verdad, quería entrar a estudiar para maestra, quería ser maestra. De los niños chiquitos, me gustan mucho y pues me gustan, son bien niñeros, sí. Pero pues no, ya ahorita ya no. Ya no pudiste continuar. Iba a hacer los trámites, pues, pero pues ya ni tiempo, ni cabeza, ¿sabes? Sobre todo eso, ni cabeza, ni emocionalmente. Bien cansado es levantarse y pues ayudar a ver qué necesita, ya no se mueve, es llevarle la comida hasta la cama, es limpiarla, es llevarla al baño, bañarla. Y pues también ella ya tiene sus ideas y pues luego no se dejan ayudar, está bien complicado. Y luego, por ejemplo, pues quiere ver a mi hermano. ¿Y yo qué le digo? Sí, sí, sí. ¿Yo qué le digo si no está? O sea, yo la veo bien triste a veces, ¿sabes? Pues de, pues es que ya tu hermano me va a ayudar, como que ya tiene la esperanza. Tiene una esperanza, sí, ok. Sí ha pasado, ¿no? Yo creo, pues, que hacía la gente, pero pues yo ya, la verdad, mi hermano ya ni, pues a veces ya no puedes confiar ni en tu familia. Está bien feo eso. Sí, qué feo, la verdad. Está bien feo. Pero pues mira, me parece que te puedo ayudar en tu situación, veo que sí estás pasando por algo muy complicado. Pues mira, tengo un carro que deje estacionado aquí cerca. Dame un minutito, dos minutos para ir por algo. Ahorita te explico cómo está. Este, mira, este tenía una sorpresa para ti. Sí, pero pues ahora ya, el que estabas vendiendo, sí. Pero mira, este, quédatelo con un obsequio. Ay, ¿cómo crees? No, véndelo. No, de verdad, mira, quédatelo y en dos minutitos regreso. Voy al carro y no tardo. Está bien, bonita. Sí, sí, vi que te gustó. Entonces mira, pues sí, quédatelo y regreso, no tardo. ¿Seguro? Sí, sí, en dos minutos estoy aquí. ¿No quieres que te acompañe? No, aquí está bien, mira, de verdad, en dos minutitos aquí estoy. Ok. Aquí está el regalito. Listo, mira. Esta es para ti. Te explico un poquito. Mira, así, tómalo. Lo que pasa que estoy haciendo un experimento social. Estoy buscando personas con un gran corazón. Personas que, en este caso, como tú decidiste ayudarme a pesar de que pasas por una situación difícil. Y, pues, inicialmente el abanico tenía una sorpresa. Pero, pues, mira, ya no regresó el dinero que estaba ahí. Pero, pues, mira, tengo esa caja ahora para ti. Son valores que siento que faltan en las personas. Muchas personas ya no cuentan con ellos. Entonces, ¿qué te parece si tomas uno de esos valores y me dices qué es lo que representa para ti? Pues, me gusta el valor del amor. ¿Por qué? ¿Qué representa? Pues, porque es mi familia. Y, porque a veces más quisiera que las cosas volvieran a ser como antes, ¿no? Que estuviéramos juntos todos. Que mi mamá, cuando estuviera enferma y... Que estén unidos todos. ¿Y qué hago? ¿Qué le esperamos? ¿Tiene una sorpresa para ti? ¿Pero es dinero? Sí, 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 es... Mira, jálalo. Jálalo todo. Y estoy seguro que es algo que te puede ayudar en tu situación. ¿Es para mí? ¿Es para ti? Es para ti. Vas a poder ayudar a tu mamá. No manches, pero es un montón. Mira, pues, ya te tocaba. Ay, no deja de salir. ¿Pero es todo para mí? Claro que sí, claro que sí. Es tuyo. ¿En serio? Para que ayudes a tu mamá. Y para que... Ay, no manches. Para que puedas pagarle su tratamiento, su operación. Les va a servir muchísimo. Qué gracia. De veras sí lo voy a usar para eso. De veras sí me va a servir. Ay, mire. Ay, no manches, muchachas. Mira, y... Pero ni siquiera me conoces. No es lo único, ¿no? Al final, como te digo, es un experimento social. Entonces, simplemente me dedico a buscar personas con valores que muchas veces, a pesar de situaciones difíciles, no se le piensan en ayudar a alguien más. Ay, no manches. Ay, no. ¿Qué te parece si tomas otro valor? Ay, no manches. ¿Otro? Sí. ¿Qué sea? ¿A qué te gustes? Ah, pues este, mira. El de fe, ¿por qué? Porque pues sin Dios no tenemos nada. La verdad es que... Yo no sé qué haría decir si no tuviera fe, si no creyeran que... Yo sé que mi mamá se va a poner bien, ¿sabes? Claro que sí. Yo sé que mi mamá va a estar bien y todo esto, es gracias a Diosita, sobre todo. Claro, sí. Sácalo, sácalo. Ay, me da mucho bien, ya no me la creo. Es que mucho dinero. Pero es dinero que te va a hacer, es muchísimo. Ay, no, ya. Es que es mucho. Ya salió otro valor. Ay, se metió. Mira, el otro se expandió un poquito, pero... No, no, lo abrimos. Bien, listo. Pues bondad tú, ¿no? Que ayudas a la gente como yo que necesita dinero porque... Ni siquiera me he conocido, ¿sabes? Cómo estaba en mi situación y de veras no sabes cómo... Cómo me sirve esto. Yo sé que te va a servir, pero mira, bondad, a pesar de que pasas por algo muy difícil, o sea, diez pesitos, veinte pesitos tenías para dármelos y las buenas acciones... No, pues ahora te comparto. No, todo eso es tuyo. Todo eso es tuyo ahora. Es que... Es que... No... No. Y veras, hoy me levanté y pensé que no iba a poder decir. Y la verdad es que... De veras no sabes cómo me va a decir. Mira, Dios, es muy grande y... Siempre recompensa a personas como tú. Sí lo es, sí lo es. Y puede que te como tú. Te puedo dar un abrazo. Sí. Sí. Sé que te va a servir muchísimo. No, muchas gracias, de veras. No, muchas gracias. De veras, muchas gracias. No sé, no sé qué voy a hacer. Mi mamá se va a poner bien emocionada. No manches. Y todavía me das el abanico, aunque sea, déjame te lo compro. Ay, es mucha misericordia, la voy a guardar, ¿verdad? Pues le va a servir muchísimo, guárdalo bien. Ay, no me la quiero, no es broma, ¿verdad? Con cuidado por aquí, ve directo con tu mamá. Sí. Vamos con el paco, ¿verdad? Ay, muchas gracias. Mira, si gustas puedo acompañarte, puedo acompañarte a tu casa. Sí. Ay, sí, ¿no quieres algo agüita o algo? No, muchas gracias, mira, estoy bien. Ay, Dios, me cabe. Ay, Dios, me cabe.